Esos ojos, sea el amor lo que nos une y no el espanto. Debajo de las apariencias, de los grandes titulares y los discursos rimbombantes, hay gente. Y la gente, cuando ve bien y se entera, tiende a ser buena. Un templo en una burbuja que me regalaron mis hijas menores para mi cumpleaños 52. Una taza que dice, papi, te queremos, que me regalaron mis hijos mayores en mi cumpleaños 55. El sofá rojo que hallé ya lleno de memorias en un apartamento de alquiler y en el que llevo sentado desde 2008, cinco casas más tarde. El jazmín del país que tras varios años de meditación perezosa se puso a dar flores a lo loco. La malvarrosa de mi abuela que mandó un gajo a cruzar el océano en el bolsillo de mi madre que la hizo crecer en Yerushalayim y luego me la dio, quedándose una nueva generación en su terraza. Dos estantes largos de la biblioteca, llenos de pilas de papel fanful de impreso con cosas que escribí hace 30, 40 años y desde entonces estoy por revisar. Unos 25 cuadros que pinté sobre tela y usé luego como base para creaciones digitales. Las obras completas de Borges en un solo volumen que me regalaron mis padres para mi cumpleaños 19, libres de todo lo que Borges Vivo eligió omitir de ellas. La toalla de baño anaranjada con bordes de tela amarilla suave que me regaló mi abuela Maye en nuestro último encuentro en este mundo en 2008. El monederito de cuero peludo de mi abuela Fanny con unas pocas monedas uruguayas de hace mucho y una foto carnet de su marido, mi abuelo Yosef a los 30 y pico. Un cenicero de onyx que mis padres compraron en su luna de miel. Un buzo negro como de hilo que es en realidad poliéster de manga larga sin puño hecho en Tailandia que compré en Buenos Aires en 2005 y desde entonces viste mi media estación casi todos los días. No mi antifaz Mindfold acolchonado para dormir que compré en Ivey en 2010 y ya estaba tan deshecho que ayer lo tiré a la basura. El boomerang que hizo y me regaló Iván en Bogotá en 2009. Los candelabros que mi abuela Maye cargó de Lituania a Uruguay en los 30 del siglo pasado en los que prendo mis candelas de Shabbat en Israel cada semana. Son perlas del inventario de lo que quedaría en casa si yo tuviera que organizarme para huir con, digamos, media hora de tiempo y un auto en buen estado a disposición. De todo esto no quedaría ni rastro si uno de los misiles que son lanzados a Israel cada día pegara en mi casa. Lo que con ayuda de Hashem no ocurrirá, aunque técnicamente puede ocurrir en cualquier momento. Veámoslo juntos. ¿Cómo imaginas la experiencia de saber que todo eso se terminó, se fue y ya no es más? ¿Qué es de los ojos que han visto el momento en que su mundo desaparece presa de un incendio, una inundación, un tornado? ¿Qué es de los ojos que presencian a una banda de terroristas asesinos masacrando a sus familias, violando, descuartizando, quemando gente viva? La guerra no terminará jamás para esos ojos. Todo el horror que esos ojos vieron raspa la retina del alma. Todo duele. Un momento así genera una onda expansiva que nos alcanza a todos. La compasión, la rabia, la frustración le dan impulso y van mudando su frecuencia. El horror permea la razón y la disciplina y se lleva por delante certezas que estallan en como agujas de hielo que se clavan en el alma. Las cámaras de los celulares que todos llevamos con nosotros vuelven transparentes las paredes y alteran las distancias aparentes. El hilo conductor de la realidad subjetiva se apoya más en la contigüedad semántica y temática que en la proximidad geográfica. En las últimas semanas, Gaja, que queda a 150 kilómetros de mi casa, es el salón, la cocina, mi dormitorio. Detroit, Berlín, Londres, Milán, están ante mis ojos como el sendero de tierra bordeado de pinos jóvenes y matorrales de salvia en que estaciono a Funes, mi auto memorioso. El pavor conecta, establece un lazo entre los ojos de quien está filmando y los míos. Pero a veces quien está filmando no experimenta pavor ni compasión, ni empatía, ni humanidad en absoluto. Una banda de los monstruos inhumanos de jamás irrumpieron en una casa en un kibbutz pacífico cercano a Gaja. Mataron al hombre, metieron al bebé de meses en un horno encendido y violaron repetidamente a su madre que oía los alaridos de su bebé y oía su carne que se quemaba. Estas bestias satánicas filmaron todo con cámaras adheridas a sus cuerpos para envenecerse después de su barbarie. Y cuando fueron abatidos. Dios mío, solo pensar en quienes tuvieron que ver esas grabaciones y ahora tienen que seguir viviendo. Esas personas cuentan lo que ven. Nadie en su sano juicio lo pondría a resonar a los ojos del público. Y basta con lo que cuentan. Es una categoría nueva para la que no hemos inventado aún siquiera palabras que la digan. Está cualitativamente lejos, más allá de todo horror humano de que tengamos referencia. La vida misma de esos hombres es un culto y una celebración de la crueldad y la muerte. La vida misma de esos hombres es una amenaza mortal para todos los demás. Cuando mis ojos ven a través de tantos ojos horrorizados, miro en derredor, en mi ambiente inmediato, y veo solo símbolos en un lenguaje que abarco, pero apenas si comprendo. Todos los objetos son depósitos, reservas de memoria, piezas del puzzle de mi conciencia, de mí mismo y del mundo. Me imagino a alguien israelí como yo, uno de los cientos de miles que perdieron todo o huyeron sin nada y no saben si habrá a dónde regresar. El más liviano de los casos posibles, sin encuentros cercanos con la muerte. Los álbumes de fotos de varias generaciones de la familia, los cuadernos con tantos poemas manuscritos que nunca llegó el momento de digitalizar, la pila de libros en cola de lectura que estaba en la mesa de luz, la vista plácida y entusiasta del desierto cultivado y al fondo el mar plata o turquesa desde la ventana de la cocina. Cosas como esas se perdieron para siempre, como si nunca hubieran sido. Me imagino la conciencia de quien salvó así el pellejo y poco más, llena al día siguiente de agujeros como un queso gruyere, o como si fuera llena de agujeros de bala. Ahora piensa que del mismo modo en que a las casas y los objetos memoriosos, también a personas, a familias enteras extinguieron estos monstruos de la faz de la tierra con crueldad infinita, decapitando, violando, descuartizando, quemando personas vivas. La continuidad es acaso una ilusión, un sesgo cognitivo útil para creer que estamos en control. Una tragedia de magnitud inédita que lleva ya más de tres semanas en Israel y no hemos dicho nada de los 229 hombres, mujeres, niños, ancianos y bebés que jamás tiene secuestrados hoy. Y se está expandiendo a todo el mundo, desnuda hasta qué punto todo puede deslocarse y mudar por completo, en un instante, de modo irreversible. Ese derrumbe de los límites morales que aún conocíamos al mundo agrega kilómetros de tiniebla al espectro del horror posible y esperable y nos hace más conscientes de nuestra vulnerabilidad infinita. Habrá que trabajar con todo eso. Es bueno saber que no hay lugar más seguro que Israel en estos días. Algo muy oscuro se desplomó sobre nosotros y ahora el mundo lo está descubriendo, muy de a poco provisto que malvados y idiotas juntos son mayoría, en máscaras que caen y discursos que llaman a múltiples genocidios de modo inverosímilmente claro, en expresiones de violencia bárbara de parte de masas que acogíais bajo el estúpido membrete de enriquecimiento cultural y mano de obra barata que fueron a pararse en la cola de vuestros servicios sociales y ahora muestran los dientes. Nos pasó otras veces en la historia y de cada una salimos otros. Hay un nuevo Israel emergiendo del abismo, un Israel que el mundo precisa por guía, un Israel que Inshallah es amalgama de judíos de muy diversos orígenes y culturas y de todas las minorías étnicas y religiosas que eligen y reafirman en estos días mismos su compromiso con un proyecto nacional de prosperidad y shalom. Israel, cuya población civil produjo desde el primer momento iniciativas y redes solidarias increíbles y las sigue alimentando en sostén de tantos nuevos huérfanos y viudas y familias de secuestrados y carentes de todo y desalojados y hasta soldados en el frente y sus familias. El mundo precisa a este nuevo Israel. Demencia satánica inspirada en Isis y el jamás está presente en todos lados. Y no menos peligroso. También del Führer del Foro Económico Mundial y sus muchos tentáculos y cómplices tenemos que librarnos con urgencia. Son dos entre más caras de una guerra que nos involucra vitalmente a todos. Me quedé mirando el templo en una burbuja que me regalaron mis hijas menores para mi cumpleaños 52. Me vienen a la memoria sus miradas de ese día, su complicidad en la sorpresa, sus risas, mi satisfacción, mi gratitud inmensa a ellas y a Dios por el amor. El objeto en sí es una ayuda memoria, una llave para el candado que guarda el acceso a un sector riquísimo y de alto potencial curativo de mi conciencia. En realidad, podría hacerme mil llaves para el mismo lugar de conciencia si el templo en la burbuja desapareciera como si nunca hubiera sido. Y como sé que como mínimo la continuidad, y con ella la causalidad comprensible, se disloca por doquier cada vez más hasta que lo implausible se vuelve corriente, dedico mucho pensamiento a innovar y atar nudos analógicos para no perderme de vista. El pedestal de la burbuja semeja a las murallas que rodean a la ciudad antigua de Yerushalayim. En las rugosidades del templo veo rostros, veo fractales granulados, veo criaturas fantásticas. Me quedo mirando la burbuja unos momentos más y siento que cualquier objeto, especialmente si me une a él un lazo afectivo, puede servir de pista de despegue para una cadena analógica infinita. Cualquier objeto y cualquier evento, todo es memoria fluida dispuesta a lo que sepamos elegir y hacer con ella. No quiero perder mi templo en la burbuja, y ahora entiendo que no me es posible perderlo si lo pienso. Todos mis símbolos me pueblan, y yo puedo elegir a cuáles recurrir en cada oportunidad. Es esa evocación del anhelo la que me llevó a pensar el templo de pasos. Esa misma evocación es la sustancia analógica de la continuidad y la perpetuidad de Israel. También y especialmente del Israel conceptual. Esa evocación del sueño unitivo está en el espíritu de todas mis letras. Y esos ojos que miraron a los ojos al horror son parte de mí ahora, son parte de la realidad de todos. Pavor. No nos une el amor sino el espanto, profetizó Borges en su libro Buenos Aires del año 1963. No nos une el amor sino el espanto. Miríadas de grupos étnicos, nacionales y religiosos de identidades históricamente confrontadas se están enlazando en un frente común. La onda expansiva del espanto no deja títere con cabeza. Malvados e idiotas juntos siguen siendo mayoría, es verdad, pero muchos pisos están temblando bajo muchísimos pies. El camino es curar la sustancia misma del vínculo nuevo. Alquimia. Hacer fluir el espanto hacia una conciencia de unidad, hacia un anhelo global de libertad y shalom. El camino de retorno al jardín de Edén en las conciencias de la gente. El trabajo fundamental es el de cada quien, uno a una, todos a la vez. No el de líderes ni gobernantes. Sustituir el miedo, el espanto por la esperanza. Resonar esperanza. Iluminar caminos trazados con esperanza. Ampliar el espectro de lo posible hacia el lado del bien y estrecharlo más y más hacia el lado del mal. Usar la etiqueta implausible para todo lo que lo fue siempre y debe volver a serlo. Desconfiar de la información masiva. Buscar el lado humano en todo. No voy a poder ni a querer olvidar esos ojos que vieron todo lo que vieron. Ni lo que esos ojos filmaron y por ellos mis ojos vieron. Esos ojos nos van a acompañar mientras construimos el nuevo Israel. El nuevo mundo. Desde el amor y la compasión y la misericordia. Desde la sabiduría aplicada al bien. Es como todo. Cuánto tiempo tome depende en parte de la suerte y en parte de todos y cada quien. No quiero ser naif. Entiéndase mi sueño como un horizonte al que aspirar y compartir con todos los lazos de nuestro shalom. Como un templo que se constituye de los pasos de todos. Como una fuerza poderosa que pulveriza cáscaras muertas de todos los órdenes de la vida. Destruyendo engaños y revelando significados sanos, coherentes y pletóricos de buen sentido. Me conecto contigo con lo divino que hay en ti. Desde lo divino que hay en mí. Y sólo así. Esas ganas, esa determinación y esa esperanza lo son todo. Vamos. Vamos juntos ya.